¿Eres soltera o casada? Sí. ¡Paz! No es tronamiento, ¿verdad? ¿Sofrimos solamente? ¿A tu tiempo? ¿Sobrino? ¿Algo quito? ¿Mietro? ¿Gloria? ¡No! Perdón, Valentina, me equivoqué. Ella es un asistente, ¿no? ¿A qué es un hombre? Claro, todo a su tiempo, pero... ¿Por qué es un hombre de ella? Bueno, a ver, todos levanten la mano. ¿Aceptas por esposa? ¡Ay, no! ¡No, no! Me equivoqué, no, no. Solo es a conclusar. ¿Cómo dijiste que llamabas? Jorge. Jorge, te presento a Valentina, de mucho gusto. ¡Mucho gusto! Saludense, saludense. Ay, tú eres hermosa. No, ya te digo cómo. Licenciada de encargo a Jorge, mira. Tú volteas en... Tu manita izquierda puede que se tú. Tu pie derecho adelante. Mano derecha en la luz. Volteas en cero con visión de que voy a hacer. Amigo Jorge, cuando te la presente tú, muy amable y educado, volteas y echa las altas. Luego... 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 Luego la gente se cambia de risas que mojas el daño, saca ese absecho y aplica la secadora. ¡Ay! Vamos a ver quién gana. Levanten la mano. ¿Quién cree que va a ganar esta hermosura? La niña. Según la técnica del INE, 512 euros. ¡Oh! No se va a rebotar el doble, mi hija. No. ¿Sí se vale? ¿Sí? ¿En serio? ¿No tendrás credencial si lo crees? A ver, enséñanos tu credencial. Yo voy a denunciar en la papá. Ay, no. Levanten la mano los que votan por este guapísimo caballero. Bueno, no sé quién. Pero son un montón. A ver, mano izquierda, pie derecho. Mano derecha. ¿Por qué te presentó a mi amigo? Échale la secadora. ¡Aquí es! Abriéntate el cambio de luces. No te atraso. ¡Saca el caño! ¡Aplíquenle la secadora! ¡Mire mucho gusto! ¡Estoy a sus pies! ¡Salúdense, saludense! ¡Qué gracias, caballero! ¡Venga, un aplauso para ella! ¡Aplauso para él! ¡Ella! ¡Ella! ¡Aplausos para él! ¡Aplausos para él! ¡Tengo que decirlo! ¡Qué difícil! Estás dormida. ¡Apaga la vela de tus sueños! ¡Nadie se puso de pie por ti! ¡Nadie! ¡Es cierto! Yo creo que a los dos les damos un regalo, ¿no? ¡Sí! O si quieren salvar la llama 111. ¡Ah, no! ¡No! ¡A los dos regalos! Es más, chance al escoger. De regalo traen una bolsa de paja grande. Si no quisieran eso, un pase para un buen show. Si no quieren eso, viaje a Disneylandia para el 8 de octubre con el bolito pagado a pie, ida y vuelta. O si no, un rompecabezas. O 50 pesotes. O una cámara para tomarse con dos colegas. O un paracaídas para niños. Una vajilla para niñas. O una cuenta en un banco. ¡Es más, 12 millones! ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres? ¡Mi amiga se gana! ¡12 millones! ¡Un semillón! ¡Y otro semillón! ¡12 millones! ¡Aplausos para allá! ¡Qué bien! ¡Cinillo! ¿Tú qué quieres? ¿No le gustó? No lo puedo. ¡No te lo canto! ¡Guapísimo! ¿Tú qué quieres? Pasa para un buen show. Viene a Disneylandia para el bolsa de paja. Rompecabezas. 50 pesotes. Para caídas. Una cámara. Una vajilla. O una cuenta en un banco. ¡Mi amigo se gana! ¡Una cuenta en un banco! ¡Aquí está el banco! ¡Aquí está el banco! Y tiene una cuenta, ¿eh? Mira, dos más dos. La cuenta es tuya. ¿Qué es cierto? No seas mala. Cámbiate las cosas. ¿Todo eso? Wow. Caderno profesional con raya, póster mágico. Un juego de helicóptero. Ay, ay, ay. Un juego de iluminar una tarjeta de descuento. La pisaca punta. Un día gratis. Eh, je, je. En los juegos. Un día gratis en Isla Grande. El tuyo también trae. Ay, trae una carrosa de una princesa. Un día gratis en los juegos. Y a mamá se lleva su comida y su refresco. ¿Te gusta comer, Ruto? ¿La comida sabrosa? ¿Sabes cómo se llaman unas bolitas chiquitas, cafecitas, alargaditas que se comen? Son frijoles. ¿Quién te trabaja en la fiesta? Levanta la mano. ¿Quién te trabaja en la fiesta? 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 Y gracias por ayudarnos Que Dios te bendiga ¡Aplausos!